El mercado no pasa por su mejor momento. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, explica que a pesar del fuerte rebote del viernes y de ayer lunes, desde hace dos semanas el mercado está marcando mínimos y máximos decrecientes y así, ya saben, no se puede subir. Lo que sí hace ser optimista a este experto es que los mínimos de los jueves, que son los 10.418 puntos, coinciden al TIC con el nivel del retroceso del 61,87% del impulso alcista desde los mínimos de agosto, o lo que es lo mismo, mientras que esta zona no se pierda, existe la posibilidad de que todavía veamos al IBEX 35 de los 11.000, 11.200. Por el contrario, advierte Rodríguez que la pérdida definitiva de los 10.400 nos haría barajar como escenario más probable la vuelta a los mínimos de agosto. Estos están fijados en los 9.950 puntos y en este escenario Bank Inter apuesta por tres inversiones para esta semana. Estas son Yahoo, Rayaner y Amadeus. Sobre esta última nos dice que tras el fuerte castigo sufrido por la colocación acelerada del 3% por parte del plan de pensiones de los trabajadores de Lufthansa, creemos que la cotización se recuperará en las próximas semanas.